Spoiler para aquellos que habéis venido por la miniatura, en este vídeo no me vais a ver pegándole palos a Hazard. Este vídeo es, para variar, contra la prensa. Vamos con ello. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada, feliz Navidad, bueno, feliz Nochebuena que es lo que vais a vivir hoy. Por supuesto en España, aquí lo vamos a celebrar de aquella manera, pues al final sí, con amigos y demás, pero bueno, que no es tan tan especial como lo estáis viviendo, por supuesto, en España y cómo vais a vivir mañana el día de Navidad. Así que desde aquí, desde este canal, os deseo unas felices fiestas a todos y también daros las gracias, aunque creo que de eso voy a hacer un vídeo, por este magnífico año en cuanto al canal se refiere. Ahora vamos a hablar ya, que este va a ser el primer y único vídeo del día, de la prensa, de la prensa, porque por mucho que habéis visto a Hazard en la miniatura, Hazard simplemente va a ser el tema que me va a llevar a hablar de la prensa, pero también el de Kroos, porque aunque saqué un short, aunque solo puse las declaraciones de Cristina Cubero y creo que ya sabéis por dónde vais, pues también quiero comentar ese asunto, porque hace unas semanas, más o menos, cuando se produjo aquello de Alcalá o alguna de otras cosas que ha ido haciendo la prensa, yo comentaba que, bueno, que al final la prensa de España, la prensa deportiva española, y no porque no estoy dentro de la otra, entonces no sé en cuanto a la política y demás se refiere, las que lían cada semana o cada día, pero la prensa deportiva española te lía una bastante gorda cada semana, cada semana, y sobre todo ahora cuando vuelvo al fútbol con las ruedas de prensa, ya no te quiero ni contar que algunos van a dos o tres por semana, pero bueno, que en este vídeo vamos a tratar dos cositas, una va a ser el tema Hazard, que va a ser por el que vamos a empezar, y el otro va a ser lo de Toni Kroos, de Cristina Cubero, porque es que me da la risa con lo que sucedió. Vamos a empezar por el tema del belga, porque como ya estáis viendo aquí el titular de la noticia, del diario AS, dice que el Madrid alucina con Hazard, ¿no? Que el belga ha vuelto muy bien, que se ha centrado mucho en este parón por el Mundial, bueno, tras las vacaciones, porque recordemos que Hazard estuvo de cuerpo presente en el Mundial, de cuerpo presente, y al final es que no es su culpa. Quiero empezar primero quitándole toda la culpa al jugador, porque el jugador ya no engaña a nadie, él lo sabe, porque hizo una entrevista con Mario Cortegana donde lo reconoce, que es muy frustrante para él, pero que por desgracia ya no vamos a volver a ver a ese Hazard, y él es consciente de ello, él es consciente de ello y los madridistas somos conscientes de ello, y somos conscientes de que Hazard ya es un exjugador. ¿De quién es el problema aquí? Porque el Madrid no alucina con Hazard, ni Florentino alucina con Hazard, ni Ancelotti alucina como ha vuelto Hazard, ni Pintus ni nadie alucina como ha vuelto Hazard, porque los jugadores que lo ven y el cuerpo técnico saben que técnicamente es muy bueno, porque en los entrenamientos lo demuestra, pero que a nivel competitivo el jugador ya no da para más, y no va a dar, entonces no nos podemos esperar nada, y yo creo que ningún madridista se espera nada, pero siempre que hay un parón así, siempre que Hazard va con la selección y juega 10, 15, 20 minutitos buenos, que a veces los hace, porque al final es un gran jugador, siempre te vienen con esta historia. Y ahora ha sido el diario, y luego será el diario marca. Bueno, ya no, porque ya se ha retirado de la selección, y ahora, a no ser que haga un partido bueno ante el cacereño, que luego eso lo voy a dejar para el final, a no ser que haga un partido bueno y con el cacereño, no creo que tengan las santas narices o que se atrevan a volver con que el Madrid alucina con Hazard. ¿Por qué no? Porque esto lo hace la prensa. ¿Y por qué creo que lo hace la prensa? Porque así van a tener otro motivo para atizarle. Te van a decir que Hazard ha vuelto muy bien, que es Ancelotti el que no lo quiere poner, y vamos a pegarle palos a Ancelotti. ¿Por qué no lo quieren poner? Porque Hazard ha vuelto muy bien, porque Hazard se ha tomado muy en serio este parón por el Mundial tras volver de estar con su selección, y se ha preparado físicamente bastante bien, que técnicamente es muy bueno, y esos van a ser los argumentos que utilicen para volver a meterle palos a Ancelotti. Eso sí, esto va a durar hasta que Hazard juegue 3 o 4 partidos con el Real Madrid, donde juegue 5 o 10 minutos, no haga nada, y entonces ya pues volverán a meterse a la cueva hasta que otra vez Hazard, en este caso que no va a ir con la selección, fuese con la selección, o haga un buen partido a lo mejor en Copa del Rey o algo de eso. Insisto que aquí no quiero pegarle palos a Hazard, con Hazard nadie cuenta ya, y de verdad no es su culpa. Bueno, su culpa al principio porque volvió fuera de forma, luego las lesiones, que se lo cargó Minier, con una fuerte entrada, pues ya no volvió a ser el mismo, y ahora ya nadie espera nada de él. Así que que la prensa publique esta, bueno, no noticia, es que esto me atrevería a decir que es un artículo de opinión, es que no es una noticia, porque de verdad que no creo yo que nadie en el Madrid alucine con él. Pero bueno, que esto es uno de los temas. No, van a utilizar el tema Hazard para meterle palos a Ancelotti para variar, y luego cuando ya Ancelotti le vuelva a mostrar la realidad en su cara, pues recogerán cable, y dirán, no, es que Hazard ya no está, y volverán, esto es un ciclo, es el pez que se muerde la cola, y es un, insisto, un bucle de nunca acabar. Vamos a ir ahora con el tema de Kroos, porque el tema de Kroos ha estado bastante gracioso en los últimos días, porque si recordáis, Cristina Cubero, hablando en el chiringuito de quiénes fueron para cada uno de los tertulianos, para cada uno de los tertulianos, quién fueron los jugadores decepcionantes del Mundial, ¿no? Cada uno dijo la suya, cuál más gorda, pero Cristina Cubero fue la que se llevó la palma. A esta muchacha que fue, recordamos que saqué un vídeo hablando de, cuando hablaba de la selección, de lo que pasó con Luis Enrique, con Rubiales y demás, que recordamos, la federación tuvo, bueno, hizo un encuentro con los periodistas en el Mundial de Qatar, donde entregó algunas medallas por la exitosa carrera de varios periodistas, a Cristina Cubero le tocó la de que, bueno, que había cubierto siete mundiales, que estaba muy orgullosa, y digo yo, con lo que vamos a escuchar ahora, esta mujer que ha cubierto siete mundiales, ¿dónde estaba en los demás? A saber, porque sin redes sociales quizás no nos hubiéramos enterado, aunque de esta sí, porque es muy evidente, es muy gorda la que ha liado, pero sin redes sociales antes, ¿qué nos estaría contando esta mujer de lo que ella creía que veía? Es que vete a saber lo que ha pasado por la cabeza de esta periodista, periodista, por su cabeza mientras veía los partidos del Mundial. Bueno, vamos a escucharla y comentamos sus palabras. Pues sí, Vinicius, uno de los peores. Entonces, y vamos a poner a alguien de Alemania, por ejemplo, Kroos, ¿vale? Y digo yo, pues vamos a poner a alguien de Alemania, por ejemplo, Effenberg, o Kahn, o Matthaus, pues yo qué sé, o Beckenbauer, que no ha tenido su Mundial, yo qué sé, por decir estupideces, a ver quién la dice más gorda, ¿no? Cristina Cubero. Pues esto es uno de los tantos ejemplos de la decadencia donde está cayendo el chiringuito, que ya los periodistas, perdón, los tertulianos ya ni se preparan lo que van a decir o de lo que quieren hablar ni nada de eso. Si tú sabes, porque lo saben, que van a hablar de los jugadores que quizás más le han decepcionado, por lo menos prepárate a algunos. Pero no vayas y digas, bueno, pues como soy antimadridista, porque al final es el virus ese que le lleva a decir esas tonterías y esas sandeces, es que son antimadridistas. Y luego tertulianos, por ese orden, que bueno, no voy a decir periodistas ni mucho menos, y me da igual la carrera que tenga, como son antimadridistas, pues primero vamos a atacar a los jugadores del Madrid, porque si os fijáis le dicen Vinicius y alguien le dice Pedri, y dice no, no, Pedri no, Pedri no, por favor, vaya a tocarme a alguien del Barça con el pedazo mundial que ha hecho España, Pedri no, por favor. Vinicius sí, Vinicius que ha caído en cuartos de final, a él sí hay que cargárselo, aunque haya marcado un gol y dos asistencias, pero a alguien del Barça, ¿a quién se le ocurriría? Pues bueno, vamos con el segundo, vamos a decir a Kroos, Kroos, se retiró de la selección hace prácticamente dos años y esta mujer aún no se ha enterado, y digo mujer, o diría tertuliana, porque no voy a decir periodista, porque si es periodista sabe que Kroos, 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 no estamos hablando de Colomaoni o Turán, no, no, estamos hablando de Toni Kroos, uno de los capitanes de la selección en ese momento, que se retiró y no se ha enterado esta mujer, y tuvieron que salir los otros a decir, muchacha, ¿qué dices? Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, y nuestro querido Toni, Antonio para los amigos, pues es a veces activo en redes y le gusta dar algunos zascas, pues como ya estáis viendo por aquí, pues Toni Kroos, pues ya le contestó a Cristina Cubero, y como él dice el alemán, ya sabía yo que a alguien me iba a echar la culpa, y esto siempre pasa con el Madrid, porque al final, ahora es culpa de Kroos el Mundial de Alemania, en otras ocasiones ha sido culpa de Florentino, lo que sea, también fue culpa del Real Madrid que España se eliminase tan pronto, porque el Madrid no tenía jugadores españoles en sus filas, y siempre es culpa de los mismos, estén como pasaba entre, bueno, como pasaba no, bueno, sí, vamos a decir, estén presentes como Florentino Pérez, en algunos sitios, o no estén presentes como los jugadores del Real Madrid que no existen, o como Toni Kroos, que ya dejó la selección hace un tiempo. Pero bueno, que con esto tenemos que lidiar, que este es el periodismo deportivo español, que la culpa no es de ellos, la culpa es nuestra, donde me voy a incluir, aunque yo prácticamente no los consuma y simplemente vea cortes que me encuentro así en redes, pero que al final la culpa es de la audiencia, porque por un solo, una sola persona que los vea, ellos van a seguir, van a seguir diciendo burradas, van a seguir llenándose los bolsillos, y ahí va a seguir siendo el chiringuito líder de audiencia, el partidazo va a seguir siendo líder de la radio deportiva, luego va a estar el larguero siguiéndolo, luego van a estar las tertulias de Radio Marca, y en definitiva, la culpa es nuestra, insisto, no de ellos, porque ellos al final están vendiendo un producto que mientras haya gente que se lo compre, ¿por qué van a cambiar, verdad? Digo yo, que ¿por qué? Si mientras algo funciona no tienes por qué venderlo. ¿Que están bajando las audiencias? Bueno, mientras la publicidad vaya pagando, ya pues a seguir. Y bueno, ahora quería cerrar el vídeo, porque tampoco quería citarlo mucho, o no, no explayarme tantísimo, en el sorteo de 16º de la Copa del Rey, donde ya entran los equipos que van a participar en la Supercopa de España, como si no me equivoco, es el Real Madrid, el Barça, el Atlético, no, el Valencia y el Betis. Bueno, pues como estos van a ser los cuatro que participan en la Supercopa de España, pues ya han entrado en este bombo, y el Barça se va a enfrentar al InterCity, y el Real Madrid, pues, bueno, el Real Madrid no, alcacereño, le ha tocado el gordo de Navidad, ¿no? Titular fácil, titular sencillo y titular que habéis visto en todos los periódicos. Que alcacereño le ha tocado el rival más fuerte, el rival, bueno, el campeón de liga, el actual campeón de liga, el actual campeón de la Champions, y bueno, uno de los, el único equipo español que está en octavos de final de la Champions League, y en definitiva, pues, el mejor equipo español, aunque ahora mismo esté, por circunstancias, en segunda posición de la liga. Como digo, esta fase se va a disputar entre el 3 y el 5 de enero, así que va a ser la próxima semana, que ya estamos, bueno, la próxima semana esta que entra, no, la siguiente, que ya lo comentaremos aquí el partido, que vamos a ver si ahí Hazard juega y demuestra un poquito la poca calidad, bueno, la calidad que aún tienen las botas, y lo que no está bien ya es físicamente. Y a ver si Toni Kroos aquí sí que juega, y no es su culpa que el Madrid haya caído eliminado, quiero decir, a ver si es gracias a él que el Madrid sigue una ronda más en Copa del Rey, porque ya son nueve años que el Madrid no gana esta competición. Y nada más, hasta aquí este primer y único vídeo del día, vuelvo a decir, feliz Navidad a todos, nos vemos ya mañana en el próximo vídeo, depende cómo estemos todos, porque me parece que mañana no va a ser un día de mucho consumo de YouTube, creo que para ninguno, ¿verdad? Y nada, que de verdad, que nos vemos en el siguiente vídeo, y de nuevo, muchas gracias por este año. ¡Que vaya bien!